La noticia nos lleva al Parque Finqui de Turguera, un espacio de recreación y deportes del municipio de Lomas de Zamora, al sur del área metropolitana de Buenos Aires. El espacio verde se encuentra como una isla de naturaleza en medio de una gran urbanización. El área tiene un interesante humedal en un tramo del Arroyo Galíndez que no se encuentra entubado. Este humedal es el lugar donde decidió terminar su largo viaje un arañero de vincha, también llamado Mascarita Común, convirtiéndose en el primer registro para Argentina de la Especie. El predio tiene una zona de juegos, espacios deportivos y senderos pavimentados para patinaje y ciclismo. En el mismo lugar se pueden encontrar muchas especies de la bifauna y flora nativa. En cuestión de aves, esta vez no importaba tanto aquellas que buscaban miga entre las personas. Observadores y fotógrafos tenían en mente registrar una especie en particular, una visita que vino desde muy lejos. El arañero de vincha o Mascarita Común se reproduce en América del Norte y pasa el invierno desplazándose al sur de Estados Unidos, México, por todo Centroamérica, con algunos registros casuales en Venezuela, Colombia y Ecuador. Por lo tanto, este ejemplar es un caso muy atípico, un errante que se desplazó increíblemente muchísimos kilómetros del rango migratorio de la especie. Dentro de la familia de los parúlidos, el género Geotlipis tiene un representante en Argentina, el arañero cara negra. Podemos notar la diferencia más marcada entre machos de ambas especies, que es la vincha gris ceniza, en la Mascarita Común, no presenta en el arañero cara negra. Inquieto y recorredor, buscaba pulgones entre las hojas de las plantas de molle. Enquieto y recorredor, buscaba pulgones entre las plantas de molle. El predio ofrece interesantes posiciones para observar toda la humedad. Un mirasol estriado capturaba pequeños peces. Sigiloso, esperaba tenerlos al alcance y con un certero picotazo los atrapaba. Música 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 Después de alimentarse, a descansar entre la vegetación. Varios ejemplares de pollona negra se movían en el arroyo. Se puede apreciar cómo utiliza para desplazarse en el agua sus gruesas patas con dedos largos. Entre varas secas de Totora vocaliza un federal. Un solo ejemplar se encuentra en el área. Una gallareta escudete rojo procura alimento entre la vegetación acuática. Varios ejemplares de gallineta pico pintado se movían en el humedal. Algunas buscaban alimento en la orilla y otras más adentro entre la vegetación acuática. Una pica suró baja a tomar agua. Una pica suró baja a tomar agua. No muy lejos, un macho de pico de plata caza insectos en la costa. En 1976, reto Alharacha unquote quarterfinal doveopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopepeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopeopepeopeopeopeope96.com y feliz de apreciar cómo pueden convivir la naturaleza y las personas en el corazón de una gran urbe, me despido con las últimas imágenes que le tomé al más famoso del lugar antes de volver a casa.